Tenían razón en retratar al coyote tan humano. Nos parecemos mucho. Humanos y coyotes somos adaptables y plásticos. Sabemos sacar ventaja del infortunio. Somos astutos y observadores. Somos precavidos también. Y somos transgresores y atrevidos cuando hace falta. Estas características tan humanas del coyote le han permitido sobrellevar la guerra despiadada que los humanos le hemos declarado. En una época, en algunos estados de Estados Unidos mataban hasta 30.000 coyotes por año. Y no se acababan. Cada vez había más. Es más, a pesar de estos esfuerzos humanos por erradicarlos, la población de coyotes crece sin parar y conquista nuevos territorios. Hoy hay coyotes en el este de Estados Unidos y de Canadá. Hay coyotes en Central Park, en Nueva York. Hay coyotes que se han visto caminando por los techos de bares en el barrio de Queens. En la década de los 80, mi hermano Fernando fue testigo de su paso de Costa Rica a Panamá. Hoy el coyote ya cruzó el canal de Panamá y ya va a la conquista del continente sudamericano. El coyote forma manadas para atacar presas grandes. Si donde se haya, solo hay presas chicas, es perfectamente capaz de vivir en solitario o en pareja. Si un territorio ha sido despoblado de coyotes, los recién llegados son capaces de procurar camadas de hasta 18 cachorros para ocupar el vacío de ese territorio sin competencia. Si hay competencia, sus camadas son de 3 o 4 cachorros. Si en una manada muere la hembra alfa, las hembras beta, que pueden ser tan jóvenes como de 10 meses de edad, empiezan a ovular. Como raras veces, se ve en la naturaleza que el coyote es capaz de forjar alianzas con otros carnívoros como el tejón, que en México se llama Tlal Coyote, Coyote de la Tierra. Es tan adaptable que está colonizando las zonas urbanas, como ya dije. Yo he tenido dos encuentros con coyotes en la ampliación Los Ángeles a 5 minutos en bici del centro de Torreón. Entre más sé del perro que ladra, de este perro que ladra, más me maravilla y más me emociona encontrarme a uno o bien oír sus aullidos antes de que el sol salga, como ocurrió una vez que íbamos al tanque aguilereño y bajándonos del coche, nos recibió un coro de coyotes. Entonces es un animal que hemos despreciado mucho, que hemos combatido mucho, pero que deberíamos empezar a apreciar por lo que es. Sí, pero como tú bien lo dices, muy vinculado a culturas aborígenes, todas las culturas mesoamericanas están muy vinculadas con el coyote. Acabo de ver una nota a propósito de esto que tú dices. Un coyote deambulando en medio de la ciudad, una señora pensó que era un perro y se lo llevó a su casa. Una historia beníñica. Y el coyote se fue a la casa. O sea, accedió y no agredió y todo. Y entonces cuando llega el esposo y ve ese espécimen, dice, pues que esto no es un perro. Y efectivamente, era un coyote. Pero bueno, yo no sé qué tan bueno sea esta necesidad que tienen de ir a las ciudades. Yo no sé si sea por necesidad, porque no están encontrando el suficiente alimento, porque se vuelvan como los pájaros que ahora, era algo que te quería preguntar y comentar. Los pájaros son hurgadores de basura. Sí. Ya se volvieron eso. Y muy en especial los chanates. Son muy curiosos. Es impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, ojalá y que los coyotes no les esté pasando lo mismo. Pues sí, es un fenómeno extraño. Hay una foto donde está un coyote echado, que ve que lo acaban de despertar, arriba del asiento del tren suburbano de Portland. Se subió en el aeropuerto. Tuvieron que entrar los trabajadores del aeropuerto, expertos en manejar vida silvestre, sacarlo y liberarlo lejos de ahí. Pero sí, se han vuelto muy acostumbrados al humano. Ahora, no olvidemos que ese es el inicio de la historia del perro, ¿no? Lobos que se acercaban a los asentamientos humanos a hurgar la basura y que finalmente esos pocos lobos atrevidos, que no le tenían miedo al humano, pues pudieron ser domesticados. Y hoy en día, eso también es sorprendente porque la ciencia lo reconoció hace apenas muy poco tiempo. Todos los perros que hay, desde el chihuahueño hasta el gran danés, son lobos. Son una subespecie de lobo. Son canis lupus domésticos. Antes era canis domésticos, se pensaba que era otra especie y no. Entonces, no olvidemos que también esa es la historia del lobo, ¿no? Y hay un montón de historias. Hay otra historia muy interesante que algún día lo abordaremos aquí, de la asociación del lobo con el cuervo, que ya ahora lo reconoce. Lo reconocían ya las religiones y las culturas de cazadores-recolectores, pero ahora ya lo reconoce la ciencia. Se alían y trabajan juntos para conseguir comida los dos. Lo mismo el coyote y el tejón, el tlalcoyote. Entonces, son cosas fascinantes. Yo creo que el coyote no la está pasando mal en el campo. Simplemente se va expandiendo y va ocupando territorios y se da cuenta que la basura, los humanos y demás son una fuente de comida y empiezan a meterte a las ciudades también. ¿Y no será curiosidad también nata de su especie? Claro, yo creo que siempre pensamos en una especie como si todos fueran iguales y no más hay que vernos a nosotros mismos, ¿no? Y siempre hay individuos mucho más aventados, mucho más curiosos y esos son los que logran un montón de cosas para el grupo humano. Bueno, hay ahora la teoría de que los niños que la epidemia esta de déficit de atención con hiperactividad sean los individuos que antes se dedicaban a buscar nuevas rutas, nuevos territorios de cacería, los más inquietos. Y que ahora, por el miedo que tienen los padres, dicen, no, tú no sales, tú no te subes al árbol, tú no sales a la calle, tú te quedas aquí, enchúfate al Nintendo. Y esa contradicción entre su naturaleza y las imposiciones culturales son las que lo llevan a diagnosticar esto como un problema neurológico donde no lo hay. Ah, qué buenos somos para interpretar. Sí, sí. Interpretamos absolutamente todo, casi a libre actitud. Déjame decirte algo, yo creo que los lobos es una especie que en sí misma conocerla es fascinante. Quienes entrenan perros, quienes son serios en el entrenamiento de perros, lo primero que hacen es conocer el comportamiento de los lobos. Lo primero. Y entonces hacen una revisión puntualísima de cómo se comportan los machos alfa, todas las jerarquías que hay dentro de una manada de lobos que es impresionante. ¿Cuál es el último lobo que come y por qué come hasta el final? ¿Cómo está estructurada la sociedad? Y es fascinante, fascinante. Y eso habla mucho de la seriedad de quien está buscando ayudar a los perros para que tengan un mejor comportamiento. Claro, y no puedes evitar ver en esa sociedad y en esa jerarquía y en esa manera de organizarse algo muy humano también. Total. Y ahí esa idea, no es una idea, es una... se sabe ahora que los animales que hemos... no todos los animales se pueden domesticar, eso es obvio. Por más que queramos tener changos en la casa nunca van a ser domésticos. Los animales que hemos podido domesticar son animales precisamente que forman sociedades muy complejas, que es muy jerárquicas. Y que entonces es fácil cambiarles, digamos, el macho alfa por el humano. Y es relativamente fácil. Y entonces es por eso que son las más... y especie tras especie que hemos podido domesticar, tienen esa característica sus ancestros salvajes. Muy bien. Pues muchísimas gracias Francisco por estar con nosotros. Y qué bueno que fue sábado para tener que aquí en el espacio. Francisco Bernardo Pérez Garza. Gracias a ustedes.